Hola, ¿qué tal? Hoy los saludamos desde el patio central del Congreso de la República para llevarles toda la información legislativa de nuestros senadores. Recuerden que este programa se transmite todos los sábados a las 8 de la noche y los domingos a las 3 de la tarde aquí por Canal Congreso. Bienvenidos a una nueva emisión de Casa de Leyes. El proyecto de ley presentado por el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, que busca crear un fondo de estabilización de precios del café, fue aprobado en plenaria y pasa a sanción presidencial. Con el propósito de garantizar la sostenibilidad de los cafeteros e impulsar la consolidación del proceso de transformación productiva del café en el país, el presidente del Senado, Ernesto Macías Tobar, presentó un proyecto de ley que crearía un fondo de estabilización, el cual fue aprobado. Ha sido una lucha que se ha venido dando de la mano con los cafeteros de Colombia, 550 mil familias en todo el país que son cafeteras directamente. Cabe aclarar que esta iniciativa es diferente al Fondo Nacional del Café, ya que se creará exclusivamente para temas de precios y entraría en vigencia cuando el precio del café hecho en Colombia esté por debajo de los costos de producción certificados por la Federación de Cafeteros. La fuente de financiación de este fondo son, dejamos, inicialmente habíamos planteado un punto de la contribución cafetera, se dejó finalmente y se acogió el texto de cámara donde plantea medio punto de la contribución cafetera, se alimenta del presupuesto nacional cuando se destine y en el tema de regalías, del sistema general de regalías, en el presupuesto bienal, los departamentos y municipios productores de café harán aporte a este fondo. De convertirse en ley de la República, el proyecto beneficiaría a más de 540 mil familias que dependen de este sector. El senador y presidente de la Comisión Sexta del Senado, Antonio Luisa Barahín, presentó un balance de gestión de esta célula legislativa correspondiente al periodo 2018-2019. Antonio Luisa Barahín actualmente es el presidente de la Comisión Sexta Constitucional del Senado de la República. Yo hoy quiero aprovechar esta oportunidad para rendir mi informe de gestión sobre lo que desarrollamos en la primera legislatura del año 2018-2019. Autor de cuatro proyectos de ley, ponente del proyecto de ley que modernizará el sector de las tecnologías de la información y de las comunicaciones. Este proyecto significa el cierre de la brecha digital en el país y un salto hacia el futuro conectando a más de 20 millones de colombianos a internet. Hay un proyecto del cual fui yo ponente y al cual le dediqué mucho trabajo, mucho esfuerzo, mucho sacrificio, mucho desvelo. Duramos nueve meses trabajando con todos los técnicos del Ministerio de las TIC, con mi equipo de asesores. Y logramos que hoy este país tenga una ley como la ley que reforma el sector de las TIC, que le va a brindar la posibilidad a 22 millones de colombianos de tener acceso a voz y datos. El objetivo final es que la TIC sea una herramienta para aumentar el bienestar de todos los colombianos y que haya crecimiento económico. Propuso, citó y lideró 18 debates de control político a distintas entidades del Estado. Debate de control político a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios en virtud de la mala prestación del servicio de la energía en la región Caribe. Debate de control político a la Aerocivil para que se informe sobre la situación de la empresa de Avianca. Para eso vinimos aquí al Congreso, para trabajar, para impulsar proyectos de esta magnitud. Le agradezco al gobierno todo su apoyo y todo su respaldo en lo que hizo referencia a mis acotaciones a ese proyecto, en la manera en que yo me dediqué a nutrirlo, a alimentarlo, a fortalecerlo. Y hoy creo que tenemos el proyecto más importante que ha pasado en esta legislatura o que ha sido aprobado en esta legislatura por parte del Congreso de la República. La iniciativa que busca implementar escuelas de padres y madres en todos los colegios de Colombia como requisito obligatorio pasó en segundo debate en la plenaria del Senado y se espera que culmine su trámite para que se convierta en ley de la República. El pasado miércoles 18 de junio en plenaria del Senado se aprobó en segundo debate el proyecto 012 con la autoría del senador John Milton Rodríguez del Partido Colombia Justa Libres. Muy complacidos con el proyecto de ley 012 del 2018, que ya surtió su segundo debate en la plenaria del Senado con una aceptación unánime por parte de todas las bancadas de todos los partidos que nos permite establecer de manera obligatoria las escuelas de padres y de madres en Colombia, lo cual favorece obviamente la integración de Estado, familia y obviamente el ente educativo en procura del desarrollo integral de nuestra niñez y nuestra adolescencia. El proyecto es una gran herramienta para preparar a los padres y acudientes en cuanto a la atención y prevención de situaciones que afecten el desarrollo físico, mental, psicosocial y psicosexual de los niños, niñas y adolescentes. Considero que es lo más importante que en todos los colegios, tanto públicos como privados, exista la cátedra para los padres de familia. Realmente a un papá y a una mamá no se le enseña a ser papá, ni a ver cuáles son las normas de prevención frente a la drogadicción, frente a la violencia intrafamiliar, frente al abuso sexual. Considero que realmente los padres y madres deben recibir unos mínimos de preventivos frente a eso y ante todo para que aprendan a escuchar a sus hijos. La educación no la da un colegio, la educación la da el hogar, la familia, eso es lo importante. El padre y la madre que están formados forman muy bien a sus hijos, entonces es clave que un papá sepa sobre psicología, sobre cómo tratar a su hijo, que se acabe tanto abuso y maltrato en las casas. El proyecto de ley ayudará a prevenir el avance del consumo de sustancias psicoactivas por menores de edad, trabajar en temas de maltrato físico, violencia intrafamiliar, promover estilos de vida saludables y formación en sexualidad con lenguajes apropiados de acuerdo a la edad del menor. Se espera que este importante proyecto pronto se convierta en ley de la República. No se muevan, ya regresamos con más información del Senado de la República. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en tres partes, iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el Presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. ¿Sabe usted cómo se hacen las leyes en Colombia? Según la Constitución Nacional y la Ley Quinta de 1992, las leyes pueden ser estatutarias, orgánicas y ordinarias. El procedimiento para que el proyecto se convierta en ley se puede dividir en tres partes. Iniciativa, debates y sanción. ¿Quiénes pueden presentarlas? Cualquier congresista, algunos altos funcionarios del Estado y los ciudadanos a través de la iniciativa popular. Después de presentado un proyecto de ley, debe superar cuatro debates en el Congreso. Estos debates comienzan en una de las comisiones especializadas en la temática del proyecto. Si es aprobado en una comisión, pasa a ser debatido y votado en la plenaria del Senado de la República o de la Cámara de Representantes. Posteriormente, este mismo procedimiento se repite en la otra Cámara. Al ser aprobado en los cuatro debates, el proyecto de ley debe ser sancionado por el Presidente de la República para que se convierta en ley de la República y entre en vigencia. Encuentre más información en nuestro portal web. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. La Comisión Primera viene desarrollando esfuerzos necesarios para responder al fallo de la Corte Constitucional que dejó sin piso la medida del Código de Policía que prohibía el consumo de sustancias psicoactivas y bebidas embriagantes en parques y espacios abiertos. En tal sentido, fue aprobado un proyecto de ley de autoría del Senador Rodrigo Lara que busca crear zonas libres de consumo, que irá a su último debate en la próxima legislatura. Sí, una norma muy importante porque en congruencia con el fallo de la Corte Constitucional que sacó del ordenamiento jurídico una norma que prohibía en todo el espacio público porte y consumo de sustancias psicoactivas, aquí nosotros lo que hacemos es establecer zonas completamente libres de drogas, los parques, los perímetros de los colegios y le otorgamos facultades a los alcaldes para que definan otras zonas que ellos consideren deben estar libres de drogas, inclusive de porte, consumo, inclusive de dosis personal. ¿Cómo se ha blindado para que la Corte Constitucional no vaya pronto a salir al paso? Lo que señalo, ya aquí no hacemos una prohibición general, aquí lo que hacemos es una prohibición específica para determinadas zonas. La iniciativa legislativa responde al llamamiento que hizo el presidente de la República, Iván Duque, al conocer el fallo de la Corte y manifestar que los derechos de los niños prevalecen por encima de cualquier otro. En la que se le da las facultades a los alcaldes municipales para que puedan reglamentar precisamente zonas, áreas que queden libres del consumo de alcohol y de sustancias psicoactivas. Nos referimos a parques, a las áreas cercanas o vecinas de los colegios donde los niños y niñas se van a ver afectados de encontrarse con el microtráfico, de encontrarse con el delincuente, de encontrarse con el jíbaro. De esta manera, el proyecto de ley también es un respaldo al objetivo por el cual se creó recientemente la Comisión Accidental por la Niñez, que lidera en el Senado todas las acciones en favor de los menores. Es que el derecho al desarrollo de la libre personalidad es un derecho relativo, no es un derecho absoluto. Mi derecho en el Estado de Derecho termina donde comienza el del otro. Y en este caso, el artículo 44 de la Constitución es muy claro. El derecho de los niños prevalece. ¿Qué significa que prevalece? Que está por encima, que tiene una prioridad en la sociedad. Así que celebro esa iniciativa de la Cámara de Representantes. Estaremos esperando acá en el Senado de la República para dar el debate y, por supuesto, apoyar esa iniciativa de la Cámara de Representantes en la Comisión Primera. De acuerdo a los tiempos que se requieren para la aprobación final y sanción presidencial, se espera que sea uno de los primeros proyectos que se aprueben al inicio de la próxima legislatura, que comenzará el próximo 20 de julio. A partir de esta emisión, Casa de Leyes abre un espacio para darles a conocer el informe legislativo de algunos senadores en el Congreso de la República, luego de culminar su periodo legislativo 2018-2019. Veamos lo que algunos de ellos nos contaron. Senadores de los partidos Conservador, Cambio Radical, Polo Democrático, Los Decentes y Partido Mira mencionan los distintos proyectos y avances que realizaron durante su gestión entre el 20 de julio de 2018 y el 20 de junio de 2019. Hemos presentado proyectos importantes como el pacto arbitral en procesos ejecutivos buscando descongestión judicial. También hemos sido ponentes de proyectos de ley tan importantes como el trámite del nuevo reconocimiento de hijos extramatrimoniales. También hemos defendido y hemos presentado ponencia de un proyecto de ley para explotación sexual de niños. Jugamos un papel clave en el polo y en las fuerzas de oposición en lo que tuvo que ver con hundir las objeciones a la JEP que presentó el presidente de la República. Y bueno, ya hemos estado muy activos, explicamos muy bien en detalle cómo el plan de desarrollo no era de desarrollo sino de subdesarrollo, cerca de 350 artículos profundamente regresivos. Me dediqué a recorrer el país buscando insumos para presentarle el 20 de julio a Colombia un proyecto de ley o un paquete legislativo para cambiar el modelo de la guerra contra las drogas que tenemos en Colombia. Entonces hicimos una audiencia pública en Tumaco, una audiencia pública en Popayán. Aquí en Bogotá hemos hecho varias mesas de trabajo para poder preparar ese proyecto. He presentado de mi autoría 12 proyectos de ley que están en curso y 19 proyectos de ley coautora con la bancada Cambio Radical. Para mí importante es como el que todas las personas que están en condición de discapacidad pueden ir a la universidad. Quisimos modificar la ley que da como una norma más clara para que los establecimientos educativos puedan permitir que todos los colombianos que tengan alguna discapacidad puedan ingresar a la universidad pero también hacer las adecuaciones de infraestructura. Logramos sacar varios proyectos, uno de ellos que fortaleza a la Junta de Acción Comunal del país, pasa a sanción presidencial. Fuimos ponentes de la ley de violencia intrafamiliar, pasa a sanción presidencial, una ley que protege a las víctimas y acorta las rutas de atención. También sacamos adelante una ley que busca garantizarle que las personas que trabajan en el espacio público puedan seguir haciendo bajo unas reglas y que parte de lo que pagan por ese uso del espacio público vaya a un ahorro para la vejez. Desde cada una de sus bancadas, en la próxima legislatura que inicia el 20 de julio, los congresistas irán estudiando proyectos de acuerdo a las necesidades de los colombianos en las distintas facetas de la sociedad, sobre todo en defensa de las poblaciones que más requieren atención del Estado. De conformidad con el propósito institucional de facilitar mecanismos oportunos y eficientes para que los ciudadanos valoren la gestión legislativa y al culminar el primer periodo legislativo en el Congreso de la República, son muchos los interrogantes que se hacen los ciudadanos con respecto a la gestión de los congresistas en el Senado. A continuación les mostramos un balance de los senadores con resultados positivos demostrando entrega y compromiso con toda Colombia. Ha sido una legislatura muy positiva en general para el gobierno, para el Senado, donde se han aprobado proyectos muy importantes. En el caso nuestro hemos presentado tres iniciativas legislativas que van avanzando. Un proyecto que busca homologar las señas para la comunidad sorda, para que todas las puedan entender en el país. En diferentes regiones se usan, así como los vallecaucanos o los costeños tenemos un acento, se usan señas diferentes y lo que se busca es homologar para que todos nos entendamos. Lo bueno, logramos por fin la ley de calidad del aire, una ley sobre mujeres en todos los consejos municipales para que haya la comisión específica que debata los grandes temas. Logramos una ley sobre discapacidad, control político sobre el fiscal y la corrupción de Odebrecht. Esos son elementos positivos de mi gestión. Yo pienso que ha sido una experiencia bastante interesante, toda vez que no solamente pudimos presentar proyectos de ley, aunque algunos no culminaron, otros sí, como la Escuela de Padres. Tuvimos un proyecto sobre bioética, sobre bioderecho, sobre la ley estatutaria del artículo 22 de la Constitución Política y otros más. Pero nos sentimos satisfechos toda vez que participamos durante la mayoría de debates con proposiciones amplias, con constancia, con foros que en el caso nuestro que estuvieron a comisión quinta. Yo continué con el proyecto de mi autoría del no cobro la reconexión de los servicios públicos domiciliarios para los estratos 1, 2 y 3, y el cual fue votado prácticamente por unanimidad, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, pero fue objetado hace casi un año por el presidente Santos. Presentamos el rechazo a las objeciones y salió adelante nuevamente. Pero bueno, se envió a la Corte Constitucional y hubo un vicio de trámite. Lamentablemente, en la conciliación se escogió el texto de Senado y enviaron, de manera equívoca, enviaron el texto de Cámara a la Corte Constitucional y entonces se cayó el proyecto por un vicio de trámite. Lo vamos a presentar nuevamente ahora el 20 de julio. Radicamos el proyecto de ley de las vías terciarias. No pasó, lo retiramos, pero en la segunda, ahorita en la siguiente legislatura, volvemos a radicarlo. Vamos a separar vías terciarias de vías férreas. Ese es el propósito y ahí estamos férreamente trabajándole a eso. Se espera que a partir del 20 de julio del año en curso, el Congreso continúe con iniciativas que contribuyan al bienestar del país. Vamos a ver algunos mensajes institucionales, pero ya regresamos. ¿Qué significa que la JEP esté en marcha? Significa que está en marcha una justicia preparada para exigir verdad y trabajar por la reconciliación y la restauración de las víctimas. Significa que está en marcha una justicia especial, capaz de entender el momento histórico que atraviesa el país. Significa que está en marcha una justicia nueva, que aprendió las lecciones del pasado. Pero ante todo, ¿que la JEP esté en marcha? Significa que somos un pueblo que sabe que la justicia es indispensable para lograr el país que todos anhelamos. JEP. En marcha. Prudencia. Cuando usted va en su bici y conduce con cuidado, y aunque le guste la adrenalina, no debe pasarse los semáforos en rojo, porque usted piensa en su vida y en la de los demás. Simple. Hola, bienvenidos una vez más a la sección Senadores en Redes. El Congreso de la República cumplió con un periodo legislativo marcado por la aprobación de proyectos de ley que serán de beneficio para el país. Por ello, en Twitter miramos los perfiles de algunos senadores que ya han presentado su balance de gestión al culminar su primer año legislativo. Veamos lo que compartieron los senadores Fabián Castillo y Arturo Char. Arroba Arturo Charcé Al finalizar el periodo legislativo 2018-2019 presento un balance que contiene los puntos más importantes y destacados de mi labor como congresista. Arroba Fabián GCS Tras culminar el primer año de gestión en el Senado de la República desde la Comisión Séptima y desde la Comisión de Ordenamiento Territorial, el balance legislativo deja resultados positivos. Demostrando compromiso, entrega y trabajo para lograr un mejor país. Compromiso que no para. Luego de dar por terminada la álgida agenda legislativa desarrollada hasta el pasado 20 de junio aquí en el Senado de la República, es muy importante para nosotros dar a conocer los avances y resultados que se tuvieron durante este periodo. Aquí les mostramos lo que nuestros seguidores respondieron a nuestra encuesta publicada a través de nuestra cuenta en Twitter arroba Senado GovCo. ¿Sobre cuál de los siguientes temas le gustaría conocer más información de la rendición de cuentas del Senado de la República? El 54% de nuestros seguidores respondieron transparencia, el 27% impactos de proyectos de ley, el 19% austeridad del gasto. En total, 165 votos. Cambiando de tema, tras 200 años de independencia, el Senado de la República se une al Bicentenario y con ello aprovecha para recordar algunos protagonistas que han hecho parte de nuestra historia. A continuación, les mostramos en Instagram qué tanto saben nuestros seguidores acerca de estos acontecimientos históricos. La respuesta correcta fue La Vencedora, de autor desconocido, interpretada por unos pocos músicos durante la Batalla de Boyacá y La Libertadora, compuesta por Silverio Áñez para el recibimiento triunfal de Simón Bolívar y el Ejército Libertador en Santa Fe de Bogotá el 10 de agosto de 1819. Estas contradanzas sonaron durante 15 días como dignos de victoria. La respuesta correcta de los grifos están ubicados en el Capitolio Nacional, considerado el símbolo de la ruptura entre el periodo colonial y la nueva arquitectura denominada republicana. Es vigilado por estas criaturas mitológicas emblema de fuerza y valor. Fueron creadas por el arquitecto bogotano Alberto Manrique Martín, quien fuera el ganador de una convocatoria para rematar la obra. Así finaliza nuestra sección Senadores en Redes. Sigan conectados con nuestra agenda legislativa en la página web www.senado.gov.co Hasta pronto. Hasta aquí llega nuestro capítulo de hoy. Gracias por acompañarnos al final de Casa de Leyes. Antes de despedirnos, les recuerdo que pueden seguir conectados con toda la actividad legislativa del Senado de la República a través de nuestras redes sociales Twitter, Facebook e Instagram donde nos encontrarán como arroba senado.gov.co Nos vemos la próxima semana con más información. Hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!